Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocadores! ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Periodistas de Voces del Senado les cuenta los hechos que son noticia en el legislativo. En los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional nos encontramos Marixa Pardo Rojas y Mauricio Millán Correa. En la producción Edgar Segura Romero. Con los buenos días, Mauricio. Buenos días, Marixa, y muy buenos días a nuestros amables oyentes y un cordial saludo a quienes en estos momentos se conectan con las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba senadogopco, siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación Lidio García Turbay, primer vicepresidente Honorio Enrique Espinedo, segundo vicepresidente Alexander López Maya, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rají. Estos son nuestros titulares. En Comisión Séptima del Senado se debatieron temas relacionados con el presupuesto del ICBF, programas de jóvenes en acción y la indemnización de las víctimas del conflicto armado. El senador Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático radicó varios proyectos de ley que buscan mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país. Hacer un estricto control a los procesos de contratación y evitar la corrupción en este tipo de casos es el debate de control que citó el senador John Milton Rodríguez en Comisión Cuarta. En minutos, más detalles. Mejoramiento de vivienda, cátedra para las personas privadas de la libertad, proyectos de ley radicados por la senadora María del Rosario Guerra. En Comisión Quinta se realizó un debate de control político referente al tema del catastro multipropósito y actualización catastral en Colombia. En instantes, más información. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Un debate de control político se realizó en la Comisión Séptima del Senado, donde se debatieron temas relacionados con el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el programa Jóvenes en Acción, el adulto mayor y la indemnización de las víctimas del conflicto armado. Al debate asistieron Alicia Arango, ministra de Trabajo, Susana Correa Borrero, directora del Departamento para la Prosperidad Social, Juliana Pungilupi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el director nacional del Sena, Carlos Mario Estrada. Durante el desarrollo del debate, el senador Álvaro Uribe Vélez del Partido Centro Democrático, indicó que el programa del adulto mayor no alcanza a suplir las necesidades de las personas de la tercera edad. Propuso colocarle un gravamen a las altas pensiones y con estos recursos apoyar el programa de los adultos mayores. Este Congreso aprobó, señora ministra, una ley para que ese programa del adulto mayor tenga que llegar gradualmente a pagar como suma mínima lo que se requiere para que esté por encima de la línea de pobreza. Usted nos anuncia que el año entrante en todos los lugares de Colombia tiene que quedar el pago en 80 mil pesos mensuales, 160 mil. Hay algún gran avance porque todavía hay mucho municipio colombiano y aún ciudades importantes donde les pagan 45 mil pesos al mes, 90 mil pesos en el bimestre. Pero esos 160 mil todavía están lejos del ingreso monetario que se requiere para que el adulto mayor esté por encima de la línea de pobreza, como lo dispone una ley que se aprobó aquí en el periodo legislativo anterior. Queríamos llamar la atención sobre eso, a ver si hay una senda de crecimiento para que, ojalá más temprano que tarde, se pueda llegar a ese punto. Usted anuncia que se va a aumentar el año entrante en 150 mil cubos. Muchos celebramos eso, señora ministra, llegando a lo que tendría que ser la plena cobertura. Y también vincula el tema con la discapacidad. Por ejemplo, en el departamento de Norte Santander, tuve la oportunidad de visitarlo en la semana nuestra que pasó, sino la anterior. Solamente en ese departamento hay 47 mil personas con discapacidad. Anoche en Ciudad Kennedy, aquí en Bogotá, nuestros concejales hablaban que el estimado en Bogotá es entre 450 y 500 mil personas con discapacidad en la ciudad de Bogotá. Al final del gobierno que yo presidí hubo una norma que está vigente, que permite que al discapacitado de cualquier edad, con 50% más de discapacidad, se le pueda pagar un apoyo igual al del adulto mayor. Usted ha hecho ahí un anuncio. Sería tan importante que así como están definiendo 150 mil cubos para ancianos también hubiera unos cubos definidos para el tema de discapacitados el año entrante. Señora ministra, uno ve aquí un problema colombiano muy grave. Mientras el programa El Adulto Mayor cuesta centésimas del PIB. El programa El Pago de Pensiones que cuesta 4 o 5 puntos del PIB. Ahí hay un desequilibrio muy grande. Nosotros hicimos dos reformas. Una reforma pensional de 2003 y aquella de 2005 en la cual se quitaron privilegios, pero no fue suficiente. Yo quería sugerir muy respetuosamente por qué no aprovechar esta ley de presupuesto. Y mientras se aprueba una reforma que resuelva este problema de fondo, por qué no, ahora me denunciarán porque yo soy pensionado y no podría hablar del tema, pero es que aquí no estamos estudiando el tema, que estamos en el presupuesto. Por qué no le hacen, por qué no se le impone una retención, un gravamen a las altas pensiones en esta ley de presupuesto para que con ese dinero se pueda apoyar el programa El Adulto Mayor. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y la Federación Nacional de Sordos, FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el Servicio de Interpretación en Líneas IEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Voces del Senado En cuanto a la indemnización de las víctimas del conflicto armado en Colombia, la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, manifestó en la Comisión Séptima que a la fecha se han reparado 980 mil personas de manera individual. Teníamos como meta del Plan Nacional de Desarrollo reparar 510 mil en este cuatrenio. Para eso necesitamos 2.2 millones de pesos. Entonces Ramón no los tiene. Hacienda está mirando a ver cómo hacemos, cuál es la idea y cuál es lo que hemos venido discutiendo con Ramón de que podemos tener políticas diferentes. Y es precisamente que nosotros pudiéramos tener una reparación expresa. Si ustedes, señores senadores, ven cuántas personas tenemos que reparar, alrededor de 8 millones 900 mil. Después de que la Corte Constitucional le decidió meter el desplazamiento como parte de las víctimas, esto, mejor dicho, no hay recursos para cubrirlos. Si ustedes miran cuántos recursos ha metido el Estado desde que se creó la ley de víctimas en su población víctima, estamos alrededor de 78 billones de pesos desde el 2012. Llevamos 7 años. ¿Qué pasa con esos recursos? Están en salud, están en educación. Y la Corte ha sido reiterativa en decirnos que si esas condiciones no solamente son para víctimas, sino también para el resto de los colombianos, no se pueden determinar como parte de la reparación. Desde el 2012 al 2019, 78 billones de pesos de los recursos del Estado se han ido para las víctimas. Reduce, reutiliza, recicla y recupera tu basura. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Senado de la República, estamos comprometidos. Voces del Senado El senador Jesús Alberto Castillas Salazar del Partido Polo Democrático Alternativo indicó que es inaudito que personas que han sido desplazadas por la violencia y que han sufrido en carne propia el conflicto armado tengan que esperar 20 o 30 años para recibir una ayuda del gobierno nacional y que hasta el momento el incumplimiento ha sido enorme para entregarles los recursos económicos. En el marco de la discusión de los presupuestos para las entidades, este debate que hemos adelantado mirando la asignación para el DPS, el Departamento de la Prosperidad Social, pues es importante destacar que hay un incumplimiento muy alto del 87% de no pago de indemnización a que tienen derecho las víctimas. Es un llamado que hacemos nosotros de 8 millones 900 mil víctimas no llega al millón y la meta para este año, según el presidente de la República, es de 78 mil víctimas a indemnizar. A ese ritmo uno podría vaticinar que no va a haber indemnización porque el tiempo no va a alcanzar en la vigencia de la ley inclusive. De manera que es muy alto el incumplimiento, no se tiene la asignación de recursos, se está acudiendo a plata de las regalías que deberían ser utilizadas también en resolver otros problemas, pero el llamado que hemos hecho es a que el 87% de incumplimiento en la indemnización de las víctimas es una prioridad del gobierno nacional. Debe atender este problema porque las víctimas están haciendo filas desde las primeras horas de la noche para esperar que al día siguiente los atiendan. No se les da respuesta y muchos están muriendo esperando que haya indemnización, que es una responsabilidad del Estado, porque llevan todo el impacto de lo que ha sido el conflicto armado y ahora por lo menos requieren que en ese número máximo de 40 salarios mínimos se pueda tener un alivio en esta situación difícil que tienen las víctimas. Esa es una preocupación mayor que no se refleja en la asignación presupuestal de las entidades. Yo he hecho un llamado aquí a que el gobierno, en vez de plantearle una propuesta de negociación a las víctimas, que es lo que se dejó entredicho aquí, de decir, bueno, vamos a hacer como un acuerdo para que usted reciba menos plata, a ver si se puede hacer una indemnización. Eso se planteó. Lo que hemos planteado es, por un lado, cumplir con la implementación de los acuerdos, dos, hacer esfuerzos para terminar la guerra. No se trata de parar el registro de víctimas, lo que hay que parar es la guerra. Las personas que son afectadas por el conflicto tienen derecho a una indemnización y no se trata de que ahora el gobierno diga cerramos la puerta como si no hubiera más producción de víctimas. Y los recientes informes que se han conocido de diferentes instituciones que hacen seguimiento a la situación de derechos humanos y al desarrollo del conflicto armado demuestran que se siguen presentando casos de víctimas. No pagarle a las víctimas es una revictimización que hace el Estado. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Voces del Senado De igual manera, Marixa, para el Senador Jesús Alberto Castilla, temas como familias y jóvenes en acción deben tener mejores apoyos en materia económica y más acompañamiento por parte del gobierno central para no dejar caer estas propuestas que buscan mejorar las condiciones de vida tanto de las familias como de los jóvenes colombianos. Bueno, yo creo que son programas asistencialistas que el Estado ejecuta y que le hacen bien a las comunidades. La gente espera familias en acción, un recurso que si bien es cierto, repito, es asistencialismo, resuelve algunas cosas para acceder a la educación, a la atención en salud de los jóvenes en el caso de familias en acción. Y los jóvenes en acción lo que permite es que tengan emprendimientos que puedan salir adelante. Yo creo que hace falta una política dirigida a resolver de fondo los problemas de acceso a empleo, de formalización del empleo, de capacitación, de acceso a la educación, que no se resuelve con un subsidio. Pero, digamos, sigo insistiendo, esa es la apuesta en el horizonte. Por lo tanto, ahora le hace mucho bien a los jóvenes acceder. Pero debería tenerse una política, como se ha planteado también hoy en la Comisión Séptima, para acceder a los programas de becas para estudiar, donde no haya un crédito condonable, sino una beca, realmente es la potencialidad del estudio. Entonces, hay mucho programa de subsidio, que la preocupación en esta comisión, donde se estaba discutiendo el presupuesto, es que se vaya marchitando la plata. Porque lo que le dijimos hoy a la directora de Prosperidad Social, del Departamento de Prosperidad Social, es que han ido cambiando, digamos, sus intereses, su prioridad. Se están dirigiendo a mayor inversión en infraestructura, y están quizá dejando de lado los programas sociales. Eso se refleja tanto en el presupuesto, como en los porcentajes de ejecución. De manera que un Estado, un gobierno, que se da tanto bombo con el diálogo, con la inversión, con la necesidad de resolver problemas sociales, debería encaminar sus presupuestos a resolver problemas de fondo. Eso es lo que hemos planteado. Saludo muy especial a quienes escuchan la programación, en Voces del Senado, en toda la red de emisoras de la Radio Nacional. Aquí estamos representando sectores de la sociedad. Yo hago parte de la Comisión Séptima. Soy un senador campesino, un senador que está siempre del lado de los sectores sociales. Y seguimos insistiendo en que la política debe ser eso, ¿no? El acto más noble de servirle a la comunidad, y en estas instancias ser una voz que exprese claramente cuál es la problemática que tienen los más vulnerables, que en este caso de Colombia somos las mayorías. De manera que un saludo muy especial, y un gusto haber llegado hasta sus casas, haber compartido este mensaje con ustedes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida. Cuida el agua. Cuida la vida. Senado de la República. Estamos comprometidos. Voces del Senado. Proyectos que buscan mejorar aspectos relacionados con el sector agropecuario, observatorios regionales de estadísticas, alivios financieros para los clientes de los bancos, son iniciativas presentadas por el senador Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático, con el fin de beneficiar el bolsillo de los colombianos. Ya se erradicaron cinco proyectos al inicio de la legislatura. Se erradicaron unos proyectos en favor del sector agropecuario, el Fondo Especial para el Finanzamiento Agropecuario, que es un fondo que estará destinado siempre para proyectos asociativos del sector. Otro que está destinado para los observatorios regionales estadísticos, para tener información real, para la formulación de política pública en todos los departamentos. Además de otro proyecto que va para aliviar a su usuario del sector financiero, que es que no le cobren los intereses por más días de los que ha pagado. Cuando, por ejemplo, paga un sábado, pero se los aplica en el día lunes el pago. Entonces, que se los aplique en el día que usted paga, efectivamente, así habrá o no el banco. Otro proyecto de ley también es el de las notarías, que a usted le cobren 0% de cuantía cuando hace una hipoteca para pequeños y medianos productores agropecuarios. Y, obviamente, para hipotecar y deshipotecar y levantar la hipoteca, no tenga que pagar una gran cantidad de dinero, que se le vaya casi el 10% o el 15% de la cuota del crédito. Entonces, algunos de los proyectos son para aliviar a los colombianos y esperamos avanzar lo más que se pueda en esta ley de la turma. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decido. Igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como en casa, hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Voces del Senado El congresista Ramírez también se refirió a la audiencia pública en favor de los niños, iniciativa que busca detener de una vez por todas el maltrato y el abuso contra nuestros niños y jóvenes, pues el panorama que viven actualmente los infantes en nuestro país es realmente grave. Vamos a hacer una audiencia pública donde queremos visibilizar las políticas públicas que están formulándose desde las entidades del gobierno para detener este incremento hacia los delitos contra los menores de edad. Entonces lo que queremos es hacer una evaluación desde el Congreso de la República de todo lo que se está aplicando y de lo que está funcionando mal re-evaluarlo, a ver qué control podemos hacer desde el Congreso de la República o iniciativas de ley puedan surgir el día jueves. Senador, ¿es muy grave la situación de nuestros niños en Colombia? Demasiado grave, no todo lo que se ha hecho, uno pensaría que se ha podido detener, pero resulta que sigue creciendo la tasa de homicidios, la tasa de maltrato, la tasa de violación y eso es lo que preocupa y lo que queremos trabajar es en visibilizar todas las políticas en favor de nuestros niños. Senador, ¿usted cree a qué se debe esta situación, esta crisis con nuestros infantes? Hombre, educación, violencia, maltrato, sobre todo las condiciones inhumanas en las que viven muchos colombianos, empleo, pobreza, drogas, muchas de las causas que hoy están motivando a que nuestros niños estén en esas condiciones. Senador, un saludo para todos nuestros oyentes de Voces del Senado que nos escuchan por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Un saludo muy fuerte y agradecimiento siempre a Voces del Senado por la compañía que nos hacen del trabajo legislativo y de comunicar y visibilizar el trabajo que se hace acá desde el Congreso de la República. Un fuerte abrazo a todos los funcionarios y todos los trabajadores periodistas de Voces del Senado. Recuerda, debes usar menos papel y más tu conciencia ecológica. Senado de la República, estamos comprometidos. Voces del Senado En el debate de control político realizado en la Comisión Cuarta el pasado martes 20 de agosto, donde se analizó los procesos de contratación y la lucha contra la corrupción, se citó al director de Colombia Compra Eficiente, José Omeara Rivera, por iniciativa del senador de Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez. En la sesión se debatió sobre las estrategias para combatir este flagelo que afecta a la economía y el desarrollo del país. Así lo señaló el congresista Milton Rodríguez. Bueno, mi calidad de senador citante a este debate de control político sobre la lucha contra la corrupción en el tema de la contratación pública, las conclusiones que nos quedan de este debate, primero, es que aunque el Gobierno Nacional ha incursionado en definidos precios marco de contratación y algunos, digamos, principios para la misma contratación pública, sin embargo, lo que nos ocupa a nosotros es de una política pública debidamente articulada a nivel nacional, porque una política pública sin sistema de evaluación simplemente es un canto a la bandera, un saludo a la bandera. Necesitamos tener un sistema de evaluación de la contratación pública donde se nos indique cuáles son los municipios y departamentos que cumplen con la normatividad debida de la contratación pública, en un país donde el 70% de la contratación se hace de manera directa, sin respetar licitaciones, sin respetar esos procesos de licitación, donde la mayoría de licitaciones se hace tipo sastre a la medida de los amigos de los politiqueros de turno, y aquellos que de alguna manera en campaña política previa hicieron compromisos con empresarios para luego, vía favores de contratación, devolver la inversión que se hizo para financiar las campañas. Entonces, estuvimos con el doctor Omeara, el actual director de Colombia Compre Eficiente, considerando esos aspectos. Consideramos que la conclusión del debate es, obviamente, generar una respuesta a la ciudadanía a través de la Comisión Cuarta, que genere, primero, un control ciudadano, donde todos los ciudadanos sean los veedores de la contratación pública. Solicitamos, obviamente, a Colombia Compre Eficiente una aplicación donde cualquier celular, cualquier ciudadano sepa cómo está contratando los insumos en Colombia. Igualmente, la necesidad de que la economía de escala sea un beneficio para Colombia, siendo que el Estado es un cliente de unas proporciones inmensas para cualquier proveedor en Colombia. Y donde esos precios, debido a la economía de escala, sean privilegiados, para que, obviamente, al tener un mejor desempeño financiero en las compras, esos recursos adicionales nos queden para tener la agenda social que tiene Colombia. Así que, muy atentos a continuar con este debate con los políticos. Fue la primera sesión. Esperamos, en próxima, citar la segunda sesión, ya para articular una serie de compromisos de cara a la comunidad, de cada uno de los departamentos en Colombia. Un saludo muy especial para todos los colombianos. Nuestro compromiso como Colombia justa y libre es en mi calidad como Senado de la República de velar por los intereses, las causas y los derechos de los colombianos que es nuestra prioridad en nuestra agenda legislativa. Yo trabajo para el Senado. Trabajo para todos los colombianos. Desde aquí, con honor, le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. Voces del Senado. Dos proyectos de ley que buscan mejorar las condiciones de los internos en las cárceles del país, con talleres de valores éticos y de enriquecimiento personal, con dos horas diarias, excepto aquellos quienes han cometido infanticidios o feminicidios, y mejorar las condiciones de vivienda, tanto rural como urbana, de muchos colombianos en diversas regiones del país, radicó la senadora María del Rosario Guerra de la Espriella, del partido Centro Democrático. Hoy radicé dos proyectos de ley. Uno de ellos es un proyecto de ley que busca que aquellos internos que están privados de la libertad, recibiendo, asistiendo a talleres formales de valores, de valores éticos, morales, de enriquecimiento personal, durante dos horas puedan redimir una hora de trabajo, excluyendo a los que son condenados por violación contra los niños, por infanticidio o feminicidio. Y un segundo proyecto de ley que busca, fundamentalmente, que la vivienda tenga condiciones dignas, la vivienda de interés social y de interés prioritario tenga condiciones dignas de habitabilidad, que acceso para las personas en situación de discapacidad, con zonas verdes, con zonas de recreación y deporte, y que los materiales sean adecuados con el entorno, como, por ejemplo, las viviendas en el paisaje cultural cafetero. Senadora, ¿tener vivienda en Colombia es difícil? Es difícil en el sentido de que muchas de las personas hoy dependen de un subsidio, y pues los subsidios tienen limitantes, pero yo creo que el gobierno del presidente Duca ha propuesto, primero, semillero de propietario, que es que en vez de que usted pague arriendo, lo que pague por el arriendo le sirva el cuoto, y segundo, más mejoramiento de vivienda y acceso a viviendas en condiciones dignas. Entonces, yo creo que esto es la sumatoria de lo que se ha hecho en los últimos gobiernos para que más colombianos puedan tener una vivienda, que es un anhelo de todos. Senadora, un saludo a los oyentes de Voces del Senado, que nos escuchan por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Siempre con afecto a los oyentes de Voces del Senado. Ustedes saben, aquí seguimos trabajando para defender los intereses nobles de los colombianos, para defender nuestras regiones y, sobre todo, la economía, que es uno de los trabajos que a mí me toca día a día. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado godco, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Finalizamos la emisión del día de hoy. Si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Astrid Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, producción de Edgar Ricardo Segura Romero, y en el trabajo periodístico, Mauricio Millán Correa y Luz Helena Salgado Muñoz. Les deseo un feliz resto de día, y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos, a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado.